Héroes del amor, gigantes de la fe, hombres y mujeres siempre actuales que iluminaron al mundo con la caridad de Cristo, modelos de vida, testigos, peregrinos de la historia humana que señalan el camino y cuestionan nuestra existencia, héroes que nos proponen la meta más alta, ser sal y luz, camino, verdad y vida, y con su ejemplo nos muestran que es posible ser santos hoy. Conocer la vida de los santos nos ejemplifica la realización concreta de una de las grandes verdades de la fe cristiana y es tan importante que tiene su propio artículo en el credo cuando decimos creo en la comunión de los santos, conozcamos entonces el santo del día. San Esteban Proto Mártir El lleno de fe y del Espíritu Santo Esteban significa coronado Se llama Proto Mártir porque tuvo el honor de ser el primer mártir que derramó su sangre por proclamar su fe en Jesucristo. De esto fue testigo San Pablo San Esteban era uno de los hombres de confianza de los apóstoles Esteban es mencionado por primera vez en el libro de hechos de los apóstoles como uno de los siete diáconos elegidos por los apóstoles para distribuir comida y caridad entre los miembros más pobres de la comunidad de la iglesia primitiva. Este santo se dedicaba a anunciar la buena noticia y lo hacía con tanto celo y con tanto éxito que los judíos lo rechazaron y lo llevaron al Sanedrín que es el tribunal supremo de la nación. Allí quisieron condenarlo, acudiendo a testigos falsos para blasfemarlo. Ellos dijeron Este hombre no cesa de proferir palabras contra el templo y la ley. Atenta contra las cumbres que nos ha transmitido Moisés. Esteban hablaba de cómo los judíos perseguían a los profetas y los del tribunal al observarlo vieron que su rostro brillaba como el de un ángel. Llenos de rabia se lanzaron contra él, lo arrastraron fuera de la ciudad y lo apedrearon. Dejaron sus vestidos a los pies de un hombre llamado Saulo, el futuro San Pablo. Mientras era apedreado, Esteban decía, Señor Jesús, reciba mi espíritu. Y de rodillas dijo con fuerte voz, Señor, no les tengas en cuenta este pecado. Y diciendo esto, murió. Enseñanzas para la vida Nuestra vida no está exenta de la cruz. Cada día experimentamos su peso y muchas veces queremos abandonarla. San Esteban, al ejemplo de Cristo, la abrazó y la llevó con amor aún en medio de la persecución. La caridad sin evangelización está vacía. Los apóstoles ejercían la caridad con los más necesitados. Pero nunca abandonaron el anuncio de la palabra de Dios, el pan de vida eterna. La iglesia es la institución número uno en el mundo en hacer obras de caridad. Sin la evangelización, sería sólo una ONG. El mayor acto de caridad para una persona es regalarle el cielo. Oración para pedir la gracia del perdón Señor Jesús, Tú has perdonado desde la cruz con infinita misericordia a quienes te causaron tanto dolor. Enseñanos a perdonar en toda circunstancia. Hoy te pedimos que aumentes nuestra fe y nos regales la gracia de perdonar a todos aquellos que nos han ofendido. Bendice a aquellos que nos persiguen. Concédenles la gracia de la conversión y líbranos de los ataques del mal. Danos humildad para reconocer nuestros errores y aceptar con paz nuestras equivocaciones. Ayúdanos a enmendar nuestras faltas y también a perdonarnos a nosotros mismos. Libéranos del rencor que tanto daño hace. Sana nuestra alma adolorida. Permítenos obtener la alegría del perdón. Bendice nuestra vida y llénala de Tu amor y de Tu paz. Amén.